... Estamos en la terraza del Hotel Emperador, en pleno centro de Madrid, y no es casual encontrarnos en este lugar con Alejandro Sabela. Alejandro, gracias por atendernos. ¿Te cuesta viajar? Forma parte de tu trabajo, te has acostumbrado a un millaje permanente. Sí, sí, es una costumbre, y como vos lo decís, forma parte del trabajo. Suele pasar que el entrenador convence a los jugadores de la forma, de la idea que él tiene y que cree que va a conducir al éxito. Aquí me dio la sensación de que también los jugadores te convencieron a vos. Hablo de Di María, Agüero, Messi e Higuaín, de queremos jugar los cuatro juntos. Y vos tuviste la flexibilidad lejos de quitarte autoridad, al contrario, creo que en mi opinión te la aumentó. Decir, bueno, vamos a tratar de encontrar la forma, o sea, no es cuestión de soltar palomas y que cada uno haga lo que quiera. ¿Pasó eso que los jugadores en parte te convencieron a vos? Bueno, el Cholo dice que el equipo le da a uno las señales de lo que tiene que hacer. Yo creo que sí, lo escuché una vez decírselo. El equipo te está pidiendo algo, o te lo pide hablando, o te lo pide jugando, o en la semana, en el entrenamiento. Y bueno, era lo que, de repente uno veía que era lo que quería el equipo, o lo que pedía el equipo. Más allá de que, obviamente, como bien lo decís vos, siempre tiene que haber pequeñas variantes, pequeños ajustes. O decir, bueno, vamos a hacer este equipo que es más ofensivo, pero tiene que trabajar a la hora de la recuperación. Bueno, van a tener que trabajar un poquito más los jugadores ofensivos. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con Messi? Vuelvo a 2011 después de la Copa América, en la Copa América en la que él terminó frustrado, con el público en contra, con la sensación de ser el mejor en todo el mundo, salvo la Argentina, con esa hasta desesperación de, bueno, yo quiero trascender acá también. Creo que en agosto del 2011, bueno, que ahí tocamos el tema de, un poco hablamos de fútbol, de lo que uno, yo pretendía, y fundamentalmente del tema de la capitanía, que, bueno, hasta que estábamos, ahí hablamos con él y con Javier, y la idea de ver si él podía ser el capitán del equipo, y que, bueno, quedaron en pensarlo, y después me llamaron y me dijeron que sí, que Leo iba a ser el capitán. Y te encontraste con algo distinto de lo que pensabas, ¿crees que eso lo estimuló asumir la responsabilidad de la capitanía? Me parece que lo hizo bien, o sea, en vista de lo que pasó posteriormente, creo que sí, le hizo bien porque, como un paso que te obliga a madurar un poco más, y además de eso, como el sentido de liderazgo, de él hacia los demás, y de los demás hacia él, o sea, que lo demás suman que el líder es Leo. Es líder, ¿no? No es un líder a la Rugger y a la Maradona. No, hay líderes. De repente vos tenés los líderes futbolísticos, por lo que juegan, después tenés los líderes por la personalidad, y vos tenés los líderes que es por las dos cosas. Él yo creo que es por lo que juega, y que juega tan bien que... como que subyuga a todos los que estamos alrededor, ¿no? ¿Te preocupa esta serie de lesiones? Aquella que arrancó en abril contra Paris Saint Germain, bueno, lo usaste poco, Colombia-Ecuador de suplente, no lo utilizaste en el amistazo contra Italia, ¿te preocupa eso? Bueno, yo creo que, bueno, las lesiones siempre son preocupantes. A mí, por ejemplo, cuando jugaba, lo que más peor me ponía era de estar lesionado, o sea que cualquier jugador que está lesionado a mí me preocupa. En el caso de él, obviamente que preocupa más porque es el mejor jugador del mundo. A veces hay circunstancias, como por ejemplo el año pasado, que se estaban jugando las finales, semifinales de Champions. Y bueno, hay que ponerse en el lugar de él, en el lugar del club, y que... Sí, una cosa es abril, otra cosa es agosto. Entonces es difícil. Bueno, pienso que ahora, por lo que escucho, lo que veo, hay una idea de manejar distinto a la gran competencia que tiene un club como el Barcelona, que no para de jugar, esos clubes tan exitosos, juegan el mejor campeonato español, juegan la Copa del Rey y juegan la Champions. Y o sea, y como la Champions siguen, 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 la Copa del Rey siguen, no paran. Entonces hay como una, como una, de repente, una visión distinta como para que pueda descansar un poco más.